La zona y agua nomas tiene un burro de fuerza Aquí andamos en un jet ski, pero lo malo es que nomas tiene un burro de fuerza Aquí así se manejan los jet skis Para que no se ahogue el jet ski se le pone a él Él se quito el salvavidas Él no quiere que se le ahogue la moto Le puso el salvavidas Pero se le ahogan Me vio bien puesto Me vio bien puesto En la mano y para Parate Parate Te aigui al ojo del pie Me vio bien estas pocas este es tu papá y que no maten